Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bien, cuando uno recuerda mis épocas de formación como profe, teníamos una materia que se llamaba Moral. Yo tuve una gran profesora que era la profesora de la Fuente allá en el Instituto del Profesorado, Manuel Dorrego de Morón. Donde me recibí. La profesora de la Fuente nos enseñaba que la norma moral en las sociedades maduras, en las sociedades autónomas, la moral viene de la producción de cada ser humano. La norma moral viene de adentro de cada ser humano. Y el cumplimiento de esa norma moral tiene que ver con el grado de vinculación que plantea cada ser humano. Algunos le llaman a esto la moral kantiana. Una sociedad que se plantea así es un poco la sociedad alemana, donde el cumplimiento del deber le viene desde adentro. En las morales maduras, en las morales heterónomas, la norma moral invariablemente viene de la religión. La norma moral viene de la Iglesia católica apostólica romana, la que puso la norma moral en el continente a fuerza de espada, costándole la vida a 80 millones de aborígenes a lo largo de 500 años, ha sido la Iglesia católica. Bueno, en esa Iglesia católica, por ejemplo, la mujer no tiene derecho a nada. Pero a nada, a ver, no puede ocupar ningún ministerio. Una mujer no puede ser ni diácono ni cura, ni obispo, ni cardenal, ni papa. ¡Nada! Las mujeres en la Iglesia católica solo pueden ser siervas o escravas. Un señor en la red me hizo un agregado, y quiero blanquearlo con ustedes. Me dijo, mira Luis, no solo no tienen derecho a nada, sino que en la moral católica la mujer reproduce el mal. La mujer es el mal, Eva es el mal, y el hombre es el bien. Bueno, viendo la influencia de la Iglesia católica en 500 años de historia latinoamericana, hoy llegamos a la Argentina al debate por el aborto, que acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados de la Nación, y que ahora va a ser sometido a debate en el Senado. Hay dos concepciones, una es la Iglesia católica, que dice que cuando el esperma y el óvulo se juntan, el espermatozoide y el óvulo se juntan y se forma la cigota, ahí nace el ser humano, y es una visión. Hay otra visión, que es la de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el ser humano aparece en la decimosegunda semana del embarazo, porque aparece el cerebro y la noción de dolor. Ahora, lo cierto es, que la mujer tiene derecho a elegir qué hacer con su cuerpo, qué hacer con sus circunstancias, si es violada, si es atacada, si tiene un embarazo no deseado. Tiene derecho a elegir. Y hay que terminar con la enorme hipocresía que significaba que las ricas que iban a misa todos los domingos podían hacer abortos pagos en las mejores clínicas de Buenos Aires, mientras las pibas pobres, las mujeres de la barriera popular, se morían de a miles. Muchas veces llevadas por prácticas inverosímiles. Hoy es un día de una enorme batalla en orden a los derechos de la mujer, pero también es un día de una enorme batalla cultural. O seguimos con la cultura oscurantista de una iglesia que permanentemente venía de los cambios, o le abrimos la puerta a una norma moral producida por la democracia, por el debate de todos y que sobre todo nazca desde adentro del corazón de los seres humanos para afuera, se constituya en acuerdo y que todos nos sintamos obligados a cumplir la ley. Y hoy celebro esta votación de la Cámara de Diputados de la Nación. Ayer se abrió un debate tangencial, que era el debate sobre la imputabilidad o la baja de imputabilidad a los menores. Claro, un pibe de una villa miseria se mandó una recontra cagada, asesina en Puerto Madero a un profesional de la salud, y enseguida aparecen las bestias como Berni, que para mí no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Berni tendría que militar en el pro, también en la derecha más reaccionaria, a reponer el debate sobre la baja de imputabilidad. Yo quisiera saber a ese pibe que mató, dónde nació, cómo fue su infancia, si fue a la escuela, si tuvo padres, cuánto amor recibió, si hubo una familia, si hubo una escuela. No creo en las cárceles, creo en las escuelas, creo en las universidades, creo en la redención humana. No lo veo a Néstor Kirchner, Sergio Berni, planteando la baja imputabilidad e imputabilidad a los menores. No es una bandera del kirchnerismo. No, nosotros queremos ir a abrazar a todos, a todos aquellos que, castigados y olvidados, terminan siendo cosas terribles. Quisiéramos que ningún pibe haga esto. Cuando un grupo de rugbyers agarra patadas y atrompadas a un pibe pobre y lo mata, como pasó hace unos meses aquí en Buenos Aires, no se abre ese debate, porque son blancos, porque son de clase media, porque vienen de otro lugar. Por eso no hay ninguna justificación para el pibe que hizo semejante crimen. Ahora, creo en la redención humana. Miren, yo en la cárcel conocí un caso. Conocí a Cristian Pavale, el asesino de Mariano Ferreira. Un asesino. Un pibe barra brava, contratado para ir a pelearse con los del PRO. Contratado como patota sindical. Tiró un tiro en el piso, en una pelea, la bala pegó en el pavimento y lo mató a Mariano. Cristian Pavale entró a la cárcel barra brava a cumplir una durísima condena. Ahora, en la cárcel, Cristian Pavale hizo la primaria, la secundaria, y hace dos meses se recibió de licenciado en trabajo social. ¿Se entiende? Que se creó en la redención humana. Y no creo que se pueda hacer política en el kirchnerismo planteando los balazos contra los pobres en Bernica o la cárcel contra los pobres en la baja de imputabilidad cuando pasan episodios como el asesinato terrible en Puerto Madero. El lunes a las cuatro de la tarde miles y miles de personas vamos a estar en la calle contra el loafer. Si querés que el loafer, la instrumentación oligárquica, aristocrática, del poder judicial en la Argentina termine, si querés que haya una Navidad sin presos políticos, si querés liberar a Cristina Fernández de Kirchner de las garras, de la persecución política más atroz, tenés que estar en la calle. No mire para otro lado. El lunes a las cuatro de la tarde el lunes a las cuatro de la tarde en la avenida de mayo y nueve de julio. Por eso esta asamblea popular extraordinaria que es Radio Rebelde y que es 7.0 que se nutre de la opinión de todos ustedes tiene que ser nudo convocante y organizativo de esa marcha. Lo queremos a todos opinando el fin de semana, hoy, ahora, y el lunes lo queremos a todos en la calle bancando a Cristina contra la persecución matrista, contra la persecución de la Embajada de Estados Unidos, de la Corte Suprema de Rosencrantz, de Mañeto. Hay que terminar con esto. Hay que liberar la patria de semejante ignominia. Y a vos, Berni, te invito a que escuche esta canción de Pablo Estramín, aquel cantor uruguayo que ya partió, que nos dice lo que pasa cuando muere la esperanza. Para vos, Berni, escuchalo a Pablo. Un abrazo grande, buen fin de semana para todos. Gracias. 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 Gracias.